había violado un artículo del tratado bilateral al no informar cómo debía. Colectivos en duda, esta tarde habrá una reunión entre UTA y FETAP para resolver el pago que reclama el gremio, pero el intendente Giacomino ya anticipó que le adelantará el dinero a las empresas para evitar que haya un paro de transporte urbano. No a las pseudociencias. Después de las duras críticas del filósofo Mario Bunge, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, decidió suspender el dictado de los cursos sobre homeopatía, ayurveda y las prácticas tradicionales chinas. Promesa incumplida. Cristina Kirchner había asegurado que la célula y el DNI se podían conseguir en sólo 15 días, pero la realidad es totalmente distinta. El trámite dura más de seis meses. Respaldo a Cobos. Todos los partidos de la oposición manifestaron su apoyo al vicepresidente Julio Cobos, que está sufriendo una andanada de acusaciones por parte del gobierno e incluso una denuncia penal en su contra. Ojo con el cambio. El domingo tuvimos casi 35 grados. Ayer hizo también mucho calor y hoy se vino una ola de frío que somete a nuestros cuerpos a bruscos cambios. Hay que prevenirse para evitar enfermedades. Los consejos del doctor Carlos Zabag. Esperando las entradas, los hinchas de talleres que quieren ver el partido frente a estudiantes de Río Cuarto, aguardan a que lleguen las entradas desde la ciudad del sur. Son 1.800 y las venderán esta tarde. Son 1.800 y las venderán esta tarde. ¡Gracias!